Grupos dedicados a la protección de derechos humanos exigen que se active la alerta de género. Actualmente la Secretaría de Gobierno a nivel federal, a través de la Comisión Nacional para Evitar la Violencia contra las Mujeres, revisa el proceso antes de emitir la convocatoria, ya que Puebla ha cumplido con las observaciones realizadas por el gobierno federal. Esas organizaciones tienen contabilizados entre el año 2014 y 2017 422 feminicidios y durante este año 74, la mayoría de ellos cometidos por las parejas, es decir, novios, esposos, compañeros sentimentales de las víctimas, la mayor parte de los 74 casos, en la mayor parte, la víctima tenía alguna relación con quien terminó por volverse homicida, feminicida. Además, hay otros casos de violencia contra la mujer que no se tienen cuantificados. En Tlaxcala y Puebla, también que es muy claro que hay solicitudes y a pesar de los índices de violencia y las solicitudes no se ha declarado. La alerta de violencia de género o las alertas de violencia de género, porque en realidad son varias exigencias que tenemos como mujeres, que hay desde las mujeres, desde las niñas, que siguen desapareciendo, nos siguen asesinando, nos siguen violentando y que tenemos que hacer frente a esta situación.